Hoy está con nosotros la doctora Carmen González. Es psicoterapeuta, psicoanalítica de amplia trayectoria y de reconocidos méritos. Y bueno, anteriormente ha estado aquí Carmen. Nos une una antigua amistad porque yo la conocí cuando estaba en la universidad hace mucho tiempo. Y bueno, ella ahora a través de la televisión y de la radio es ya pues un personaje, ¿no? De modo que la más coreal, bienvenida. Gracias. Y quiero que me comentes una frase que dijo Hegel y que la única que he visto yo que la comente, que la menciona, es la famosa escritora Simone de Beauvoir en su libro sobre la mujer, ¿no? Que se titula El Segundo Sexo, ¿no? Y dice... El nacimiento de los hijos significa la muerte de los padres. ¿Qué significa eso? Bueno, creo que en todo sentido, ¿no? Creo que el hecho de que ellos nazcan empezamos obviamente a envejecer. Pero además un poco también en la primera infancia tenemos que olvidarnos de nosotros, ¿no? Y dedicarnos a ellos. Pero luego, yo creo que si podemos llamar muerte al Tánatos, a esta expresión de las emociones más destructivas, creo que el ser madre no solo es lo maravilloso que dicen los libros, especialmente el Día de la Madre, sino también que los hijos extraen de nosotros muchos sentimientos tanáticos, muchos impulsos, ¿no? Que los traemos ya desde los propios vínculos con nuestros padres, ¿no? Entonces, al principio la preocupación por ellos y luego esta suma de emociones, de impulsos, que nunca nos dejan satisfechos, que nos llenan de culpa, pero que a la vez, a veces no podemos modificar y que hacen que los hijos, a su vez, también nos reclamen prácticamente hasta la hora que morimos muchas veces. Ahora, nosotros tenemos una imagen de la madre, ¿no? Como la mujer abnegada, que lo sacrifica todo. Yo recuerdo un cuento que mi tía me leía, no recuerdo al autor, un cuento desgarrador, ¿no? Es decir, en los términos en que se presentaba, una mujer que está en el bosque y sale a traer leña y al regresar encuentra que su pequeño, que está en la cuna, ha desaparecido. Entonces sale, pues, a encontrar, a buscar a su pequeño, ¿no? Y tiene que cruzar un riachuelo y le pregunta al riachuelo, ¿has visto por aquí a mi pequeño? Sí, he visto cruzar a tu pequeño, se lo estaban llevando, pero para que yo te diga dónde tienes que darme tus trenzas, toda tu cabellera. Entonces la mujer se corta todo. Ya, la trenza ha ido por aquí. Entonces va por allá, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Encuentra otro atajo y lo mismo. Entonces le pregunta, ¿por dónde ha ido? Por aquí. Pero para que te diga exactamente por dónde tienes que darme un brazo. Pero ¿cómo? Ah, no. Te le da un brazo. Y así entonces se va destruyendo, ¿no? Hasta quedar, pues, ya prácticamente completamente. Ya queda nada. Nada. Mujer tronco. Pero nos hacían ver que esa era la madre. Claro. O sea, un ser que es capaz de dar absolutamente todo, ¿no? Entonces tú tenías esta imagen, pues, ¿no? Increíble, ¿no? De la madre, ¿no? Y a un ser al que le debemos tanto que nunca podemos pagar. Claro. Entonces, y así se ocultaban todos los aspectos negativos, destructivos, que curiosamente, y tú lo sabes también, han sido reconocidos en otras culturas. En la India, por ejemplo, tenemos la figura también materna diabólica, destructiva, ¿no? Juntamente, digamos, a lo que vendría a ser una especie de mater dolorosa para nosotros, ¿no? Sin embargo, repito, para el consumo oficial prevalece la imagen de la madre buena. Claro, pero yo creo que cuando hablamos de la madre tenemos que estar claros de que estamos hablando de un ser humano que de acuerdo a su desarrollo puede ser muy buena y paralelamente muy cruel, ¿no? Sin quererlo, ¿no? Sin quererlo. Pero en una sociedad como la nuestra donde el desarrollo emocional es tan precario, donde nadie se observa sus emociones, sino simplemente sientes cólera, pena, rabia, y se te abre el cerebro reptiliano y descargas. Y en ese momento ya no eres madre, sino un ser enrabiado, frenético. Entonces, las madres podemos ser muy crueles, ¿no? Muy crueles. Amando a los hijos también. O sea, yo... Pero el problema está que cuando se hace uso y abuso, en mi opinión, de la palabra amar, ¿no? Yo te amo, hijo, sí, pero te amo con todo lo que tengo dentro, con mi mundo interno. Y en el mundo interno puedo tener víboras a partir de... No de que ella adreve, se comporte así con los hijos, sino que ella también ha recibido de la generación anterior maltrato. Y como no le han enseñado la tolerancia, que creo que coincidimos en que es la cualidad y la virtud más grande, ¿no? La tolerancia, poder aguantar, poder no descargar. Entonces, las madres descargan, hacen con él, con los chicos, lo que han hecho. Pueden decir las peores cosas. Yo no he visto a nadie que pueda hacer doler más un hijo que su mamá. Pueden decirle, no sirves para nada, debiste morirte. Además, les hacen confidencias tremendas, ¿no? Como que, por ejemplo, yo te pensaba abortar, tomé lejía, no sé qué, y no pudiste. Tu padre nunca te quiso. Maldita, ¿en qué hora has nacido? Pero también, al lado de eso, cuando la hija está en problemas o el hijo, salen también a defenderlo, ¿no? Pero hay madres que me confiesan en la terapia, doctora, no siento nada por mi hija, no la quiero. Y yo recuerdo siempre lo que dice el doctor Saúl Peña, ¿no? Yo les digo, cuando, y de tengo cura, me dicen, cuando todo es odio, el amor esté escondido, porque no hay nada absoluto, sino que a veces se esconde este amor y entonces los hijos sufren, pues, lo que estas madres descargan sin piedad y sin darse cuenta, aunque después se arrepienten, ¿no? Bueno, yo recuerdo que don Pío Baroja cuenta que un día estaba en una librería de viejo ojeando uno de los libros del padre Colombo, que en el tiempo de Baroja fue un autor muy popular. Y en uno de los libros el padre Colombo le había escrito, ¿no?, en las primeras páginas, lo siguiente. En la vida de un hombre solamente hay dos mujeres que merecen respeto, nuestra propia madre y la madre de nuestros hijos. Entonces Baroja dice, hay momento, pero la madre puede ser también una mujer inepta, bruta y borracha, ¿no? Entonces también no se puede hablar de la madre en general. Esto es algo que, digamos, que tú estás indicando, porque si se tiene una imagen así completamente artificial y real de la madre, entonces nos equivocamos completamente de camino. Claro, uno tiene que hacer... Creo que las madres, la mayoría son muy tiernas cuando somos pequeñitos, cuando nos dan la teta, cuando nos cuidan. Yo creo que allí no les desperta... Creo que la fragilidad de la criatura no les despierta cólera, sino ternura a la mayoría. Pero conforme vamos creciendo, les vamos despertando emociones, impulsos muy fuertes. Y yo creo que al final de la vida creo que tenemos que aceptar la madre que hemos tenido, le debemos la vida, nos ha cuidado. Pero creo que tenemos que ser mejor que ella y tenemos que, por propia limpieza emocional, tenemos que entenderla, ¿no? Que no nos ha querido dañar, sino que ha sido producto de su historia. Pero que felizmente ahora las personas podemos ver lo que llevamos dentro y podemos hacer un cernido de con qué nos quedamos. Pero es un consuelo también muy relativo, ¿no? Porque un hijo podrá decir, bueno, efectivamente, yo comprendo que esta mujer ha tenido este desarrollo o esta falta de desarrollo y las consecuencias de ello son las siguientes, etc. Pero ello no va a borrar que me ha amargado la vida. Claro, pero la cuestión es no tener eso, tenerlo como recuerdo, pero no como vivencia. Porque si lo tienes como vivencia, ese reclamo a la madre, como está vivo y lloras cuando te acuerdas, y yo creo que ahí no solo, creo que hay impotencia, quisieras borrar y no se puede. Entonces, esto que está vivo, que a veces yo les digo a los pacientes, es como que lo tienes el pollo en el buche, eso sale con los propios hijos, ¿no? Entonces ya uno tiene que ponerlo en la historia. El problema no es lo que nos han hecho sufrir, son emociones feísimas. Muchas veces, la mayoría de veces diría, pero el problema no es ese, sino que haces con ellas, las repites o aceptas, pues, caballero, fue esa tu historia, ¿no? Claro. Para que no esté vivo, ¿no? Para que no sea vivencia si no recuerdo, ¿no? Ahora, yo te quería decir algo también, que dentro de esto, yo veo que hay algunas vigas maestras, ¿no? No es lo mismo la relación de la primera hija mujer con su madre que la segunda, que muchas veces es muy pegada a ella, o el hijo hombre también, ¿no? No es lo mismo ser el primer hijo de una madre amorosa que de los últimos, donde la madre ni siquiera se da cuenta que el chico sueña con ella y que nunca va a ser el primero, ¿no? Y eso marca la vida también, ¿ah? ¿Pero eso es en familias largas o en familias de dos o tres? Mira, en familias, y lo que yo observo es que en la familia, por ejemplo, de dos, cuando hay hombre-mujer, muchas veces las madres que a su vez no han tenido padre, que tienen mal vínculo con el marido, se pegan, se apegan al hijo hombre. Y la niña, que es pequeña, siente que no la quieren nada, porque ella está polarizada, pequeña, y eso lo guardan. Y entonces, después, como tienen tanto dolor en el alma, entonces van a buscar hombres que son la continuación de su madre, ¿no? Hasta que se dan cuenta que la madre los quiso, pues, pero se apegaba al hijo como pareja, además del incesto, que siempre está ahí dando vueltas, ¿no? Así es, vamos a hacer acá un primer corte, ya regresaremos. Estamos dialogando con Carmen González, cuando uno contempla la estatuilla pétrea de la llamada Venus de Willendorf, ¿no? Uno repara inmediatamente en el gran desarrollo tetal que se observa, ¿no? Y el rostro no existe, apenas hay una especie de esbozo de la cabellera, pero estas grandes mamas son absolutamente notorias, ¿no? Bueno, han transcurrido, pues, 20.000 años y el atractivo que puede despertar la gran tetamenta sigue vigente. O sea, no es una cuestión del paleolítico, ¿no? Es, digamos, algo ya de carácter biológico. ¿Cuáles son tus comentarios? Y es unido, ¿no? Es unido a mamar, ¿no? A mamar, ¿no? Al primer placer que hay de alimentarse y a la vez tocar, o sea, mamar, tocar con la boca el pezón de la madre, ¿no? Claro, pero también eso. Y eso queda como una huella. Mira, yo te voy a contar ahora, que me acabo de acordar, de que llegó a la consulta un tipo que andaba así todo el tiempo. Y entonces empezamos a tratarlo y recuerda de que tenía a su hermana que se sacaba la blusa y le mostraba los pechos. Entonces, y lo obligaba al chico a besarla. Entonces, él era como que había así una fijación tan fuerte que seguía caminando con las tetas de la hermana. Por eso se veía obligado a taparse, ¿no? O sea, es muy fuerte la atracción, ¿no? De los pechos de la madre que después se trasladan a las parejas, a la gente que vemos en la calle, ¿no? Porque los hombres miran, tú ves, como miran a una mujer que tiene pechos grandes, ¿no? Porque ya he dicho más de una vez, hablando del llamado problema de la eyaculación precoz. En primer lugar, algo en lo que no han reparado la mayor parte de investigadores y que es algo obvio. Esta disfunción sexual solo ocurre en parejas heterosexuales. Sí, eso te he escuchado decir, ¿no? Claro, pero de hecho, con las investigaciones mías... No entiendo por qué, no entiendo. Un momento. Hay varias explicaciones posibles. No digo que haya una sola. Pero de hecho, entre homosexuales no existe. O existe en un 5%, en el mejor de los casos. O sea, casi nada. Pero en heterosexuales, su porcentaje es altísimo, ¿no? Así como el porcentaje de frígidas también es muy alto, ¿no? Yo creo que se le hace todo un enredo al varón. No digo con esto la explicación, pero se le hace, digamos, algo difícil de tramitar. Porque normalmente la cópula se hace en la llamada disposición del misionero. O sea, la mujer echada de espaldas y el hombre encima. Entonces, tiene la visión de las tetas aquí, luego tiene la vulva aquí, tiene el rostro, etc. Esas tres cosas son muy difíciles a la vez. Tanto es así que cuando simplemente varía de posición, ¿no? Y se pone, por ejemplo, el hombre detrás de la mujer en la llamada posición cuchara, disminuye mucho el problema de la eyaculación precoz. Que, repito, se produce en parejas heterosexuales. Esto no solamente lo he dicho yo. Esto lo han dicho más tesionosos también. El porcentaje de eyaculadores precoces en parejas homosexuales es prácticamente nulo, ¿no? Entonces... Como que no hay más cosas para distraerse. No, no. Es que el problema es que tiene que enfrentar lo que acabas de mencionar, la prohibición del incesto. Entonces, imagínate tú al varón que va a retornar al lugar de nacimiento y que tiene además aquí a la progenitora, que a la vez es la mujer a la que va, digamos, con la que va a copular. Entonces, eso se le hace, pues, un mundo. Se le hace, claro. Y no puede ser... Hay un cruce ahí con todas las prohibiciones, ¿no? Entonces, para azafar del pleito, como dicen... Termina rápido. Termina rápido, ¿no? Soluciona su problema. Soluciona su problema. Es que debe ser muy angustiante, ¿no? Claro, de hecho lo es, ¿no? Entonces... Sobre todo cuando no se reconoce, ¿no? Creo que quizás reconociendo de que tu madre te ha traído, que es una prohibición, que has tenido que resignarte a no estar con ella, creo que quizás podría... Bueno, pero eso es, digamos, plantear el asunto, pues, en términos que normalmente la gran mayoría no... No se da. No se da, ¿no? Porque ya eso es una cuestión mucho más racional, más lógica. Pero mira que ahora a los niños nosotros le decimos, por ejemplo, tú quisieras casarte con tu mamita, ¿no? Por eso es que estás peleando con tu papá. Tú quisieras matar a tu papá. Quisiera casarte con tu mamá. No dicen asustados, pero después le digo, ¿no un poquito? Bueno, un poquito quisiera casarme, dicen un poquito. O sea, es importante también hablar de estas cosas, ¿no? Que la gente sepa que somos mamíferos y que no podemos estar con la madre y con el padre porque es una ley humana, ¿no? No de la naturaleza y que tenemos que resignarnos a eso, ¿no? Claro, claro. Pero de eso no se habla. Ahora estamos hablando, pero esto ha estado prohibido, ¿no? Era un tabú, ¿no? Y si no te decían que eras un enfermo sexual pensando en eso, ¿no? Y tanto tiempo hemos ocultado eso, ¿no? Y creo que de lo que no se habla se sufre, ¿no? Ayer estaba leyendo un libro de bioneuroemoción que decía, lo que no se expresa se imprime, ¿no? Interesante, ¿no? Claro, claro. Claro. Bueno. Históricamente han sido varias, ¿no? Las concepciones de la naturaleza infantil, ¿no? Se ha considerado al niño como un adulto pequeño, como un recurso económico, como propiedad y también como molestia o estorbo. O de todo un poquito también. Claro. Entonces, hay ahí este famoso diálogo entre el caballero y la dama en una fiesta. La dama le pregunta, dígame, caballero, ¿a usted le gustan los niños? Sí, me gustan. Sobre todo cuando lloran. ¿Y por qué? Qué raro. Porque entonces se lo llevan. Bueno, esa es una primera manifestación de lo que quiero decir. Y lo otro es algo que contaba el famoso novelista D. H. Lawrence, ¿no? Qué memoria increíble tienes, ¿no? No, pero esto de acá es bien interesante. El padre tenía, pues, una hija muy fastidiosa, muy entrometida, intolerante, difícil, problemática y todo. Entonces, siempre estaba en problemas con esta chica. Y un día, pues, lo saca ya completamente de sus casillas y le dice, hija mía, te voy a hacer una confesión. La única satisfacción que tú me has dado es la que estuve en el momento de engendrarte. Entonces, creo, ¿no?, que hay este rechazo, ¿no?, del niño, ¿no?, y repito, porque tiene concepciones diferentes. Por ejemplo, en la época de, ¿qué?, hace pocos siglos nomás, en la época de Montaigne, también Rousseau, esta diada que mantenemos madre e hijo, eso no se veía así. Sí, pero Rousseau habla maravillas de la educación y dicen que a sus ocho hijos los dejó en el orfelinato. Sí, claro, pero... Entonces, solo así podía hablar de los niños y no tenía ni uno. Por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, yo recuerdo que Montaigne dice, a mí desde pequeño, como a muchos otros niños, me enviaron a una aldea lejana para que me criaran ahí unas tías, unas parientas. Y a mí no me crió mi madre, felizmente, no hubiera sido eso. Entonces, viene pues desde ya mucho tiempo atrás la crianza por nodriza. O sea, tú encargas a una mujer para que se encargue de la crianza, de la criatura y la nutra con la leche de sus pechos o con biberón. Pero que se encargue ella y la madre no. Mira Winnicott, las maravillas que ha escrito sobre crianza y lo crió una nodriza. Claro. Entonces, no, y por ejemplo, la madre de Bolívar, ¿no? También lo encargó a una negra esclava, Hipólito, Hipólita, para que lo criara a Simón. Mira, mi madre fue huérfana y fue muy dura. Al final de la vida, yo me reconcilié con ella porque comprendí que una niña que perdió a su mamá a los seis meses y el papá el día que nació porque se dio una bomba y le dio neumonía llena de frustraciones, imposible que pudiera tener paciencia. Y al final me reconcilié con ella porque la trataba como niña ya, ¿no? Y muy bien. Pero sin embargo, una vez me preguntaron cómo fue tu infancia y yo quería ser honesta y dije, como en la Vincote. Como en esa oficina de la policía que veía a los subversivos. Claro. Porque era terrible y a mi mamá yo bromeaba y le decía, mamá, el día de la madre para ti es el 30 de agosto. ¿Por qué? Porque es el día de la policía, pues mamá, ¿no? Porque madres duras, ¿no? Claro, cuando ya uno puede hacer su terapia, ya las puedes comprender y verlas como niñas ya. Ya no puedes verlas como madre. Ya la ves como una niña malcriada, bueno, que te dio la vida y ahí te crió, ¿no? Pero no toda la gente llega a ese punto. Por eso es que también al revés. Las mujeres o hombres crecen y se la pasan eternamente reclamando a las madres. Y las madres les han dado lo que han podido, pues salvajadas también. Pero pasan unas vejeces terribles. Los hijos nunca dejan de reclamar. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Estamos dialogando con Carmen González. Quiero poner sobre el tapete, creo que ya lo dije, pero quiero poner sobre el tapete el tema de la nodriza y de la importancia que llegó a tener la nodriza. Hay varias posibles explicaciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que todos los cuidados que significa, pues, ya la criatura y todo lo que hay que, pues, dar a este ser indefenso, no durante unos meses, sino durante años, era poco atractivo o es poco atractivo para muchas mujeres. Entonces, era necesario hacer las delegaciones correspondientes, que haya otra persona que haga eso. Comenzando por la nutrición, ¿no? Decían, pues, que, digamos, una mujer que ya la de lactar, ya se desfiguran, no es lo mismo, después le quedan los pechos flash, etc. Y los seis meses de depresión postparto, sin paciencia y con los miedos que da una criatura, especialmente primerizas, las fantasías de muerte y los deseos también de que se muera, porque es una situación nueva. Y entonces es imposible tener la tolerancia que exige una criatura que se está volviendo personita, ¿no? Y que quiere comportarse realmente como un animalito, quiere comer cuando quiere, escupe la comida. Entonces, yo creo que cuando la nodriza tiene un sentido, ¿no?, que este ser le pagan por hacerlo, es un experto en la tarea y entonces va a tener más paciencia que la propia madre, ¿no? Lo mismo que cuando... Pero eso cuestiona la niada madre-hijo, pues, ¿no? Claro. Porque se supone que es algo indiscutible, indisoluble, ¿no?, y que no puede ser reemplazado. Claro, yo creo que es importante, por ejemplo, en los primeros meses de vida, ese abrazo, ese sentir la respiración de la madre, el latido de su corazón, el taconeo de ella, no la ausencia total, pero creo que para las tareas donde la madre puede alterarse, creo que nos puede ayudar bien una persona, ¿no? Es más, yo creo que las familias cuando hay una parturienta, una mujer que recién ha tenido su hijo, deberían ayudarla, ¿no?, y no dejarla sola porque en esos momentos la mujer no tiene la paciencia de vida, está toda dolorida y quien paga pato es la criatura porque ahí descarga toda su frustración, su desesperación y el niño va a registrar todo eso, ¿no? Entonces hay que ayudar a esta madre, ¿no? También parece que hay un aspecto puramente histórico, cultural, por ejemplo, eso que acabas de decir tú, digamos, ¿no?, de tener a la criatura, ¿no?, que necesita la criatura, etc., ¿no? Pero eso era desconocido en el Imperio Incaico. Y Garcilaso nos cuenta que las madres, ¿cómo daban de mamar a los hijos, no?, en un corralito y ellas se arrodillaban y le ponían la teta así, ¿no? Entonces no alzaban al niño ni lo hacían acá, ¿no?, que es muy característico, ¿no? Entonces también hay usos culturales. Claro, sí, sí, sí. Entonces no por eso se va, pues, a desfigurar la criatura. No, yo creo que lo que también no es, claro, eso es importante y es costumbre, pero, claro, lo importante es el afecto que tú das y el afecto lo das a través de la mirada, de la palabra. Flora Davis decía, el ser humano se comunica multisensorialmente, solo a veces habla. Claro. Entonces uno, tú sientes el cariño de alguien en la mirada, en ese abarcarte, sin necesidad de hablarte también, ¿no? Ah, también depende de las condiciones perceptivas del otro, ¿no?, porque hay personas normalmente torpes para ese tipo de comunicación. Claro, pero si es que es una criatura que desde pequeño ha visto que el otro se fije en él, también aprende, ¿no? Ah, bueno, claro. Claro, sino que a veces no se recibe eso en la infancia. Entonces no tenemos más alternativa que cerrar los poros como si no necesitáramos afecto en ninguna clase. Entonces, por más que no nos den afecto, es más, se rechaza, ¿no? Bueno, hay una observación que se ha hecho, que no es mía, pero varios autores la han hecho, y es que en la relación madre-hijo, desde la más tierna infancia, la persona que pega más es la madre, no el padre. ¿Por qué? Quizás porque está más tiempo con la madre. Porque está más tiempo con ella, ¿no? Claro. El padre viene a trabajar y aunque hay madres que apenas llegue el padre lo acusan, ¿no? Ahora vamos a, te voy a acusar todo lo que han hecho y las criaturas tiemblan, ¿no? Y bueno, en esa sociedad donde los padres se caracterizan por abandonar a las familias, también una cantidad de mujeres vuelven a tener pareja y no hay gente más cruel que los padrastros también. Hay padrastros maravillosos, pero hay padrastros muy crueles. Y lo increíble, Marco Aurelio, es que las mujeres entregan a sus hijos al padrastro como ofrendas. Acá vengo yo y mi hijo y puedes hacer lo que quieras con nosotros y permiten que maltraten. Yo estoy cansada de decir, el padrastro no es padre. El padrastro se comunica con el niño a través de la madre. El padrastro no puede corregir ni pegar. Entonces, también se ve que las madres ofrecen a sus hijos al padrastro y permiten que los maltraten. Pero cuando uno escarba, uno ve allí que son mujeres que necesitan de este hombre, como si fuera padre, madre. Las huérfanas, por ejemplo, son un peligro porque se aferran a los hombres como si fueran su mamá o papá. Y entonces se dejan, permiten todo. Uno dice, ¿cómo esta mujer está con este hombre? Permite que peguen a sus hijos, no le da nada. Pero hay una ganancia secundaria, ¿no? Ya tengo papá para mí, ¿no? Ya tengo hombre para mí, ¿no? O tengo mamá, que es peor. El doctor Carlos Alberto Seguín decía que además de abusarse de la palabra amor y del verbo amar, en lo único que se pensaba era en lo que él llamaba el amor condicionado. Todo el amor, decía, que rige nuestra sociedad es un amor condicionado. Te amaré, sí, tal cosa. Claro. Te amo esta vez, pero haces esto, ¿no? Pero no es incondicionado. Claro que en las discusiones que hemos tenido en el Departamento de Psiquiatría del Obrero, recuerdo, nosotros le decíamos, bueno, pero hay que matizar eso, ¿no? O sea, no es así tan tajante. Pero bueno, como cosa general, él insistía, ¿no? En que este amor incondicionado, o este, perdón, este amor condicionado, debía ser un amor incondicionado. Pero, ¿cómo? Un amor incondicionado y si te maltratan. ¿Qué es eso, no? O sea, si tú estás sano emocionalmente, si tienes una autoestima, tú no puedes amar a quien te maltrata, sino que hay gente que desde la infancia no ha saboreado, no ha recibido amor, sino ha deseado. Entonces, es como que su alma estuviera llena de hambre, de amor, y no de amor. Entonces, como está llena de hambre y de amor, buscan personas para seguir con hambre. Pero también tiene un sustrato cristiano, ¿no? Sí. Porque también es muy cristiano el amor al desagradecido, el amor cristiano no espera que le retribuyas. O sea, eso es muy cristiano. Mira, yo me estoy acordando que en Shogun, en el libro de Shogun, toda Marikosan Butaro se enamora de Ajin Sen, que había ido, ¿te acuerdas?, a las costas del Japón. Y entonces él le dice, yo estoy enamorado de ti, ¿tú estás enamorado de mí? Y la japonesa le dice, amor, ¿qué es eso, no? Claro. Amor, ¿qué es eso? Eso es una invención cristiana. Para nosotros existe la lealtad, el compañerismo, existe la atracción sexual, pero amor, eso no está en el diccionario japonés. Claro. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Tenía razón, ¿no? Claro. Cuando yo entrevisté acá al profesor este de sinología, bueno, he olvidado su nombre, pero una persona... ¿El que está en China? Sí. Ah, lo conozco. Es el esposo de Georgina, que era profesor en la cantuta, y ahora está en China. No me acuerdo, con Murillo, Murillo. No, 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 no. Este es un señor ya de ochenta y tantos años. Ah, ya, el que ha escrito un libro. Sí. China de asombro, y que acabe de fallecer. Maravilloso. ¿Cómo se llama? China de asombro. No me acuerdo el nombre ahorita. Bueno. Que tiene su esposa linda. Sí, pero yo le pregunté si había un equivalente en lengua china de lo que llamamos amor, pero no lo hay en ninguna otra lengua. Es ese problema también. Claro. Entonces, si tú revisas, por ejemplo... Es un condicionamiento que nos han hecho también. No, no, pero si tú revisas, por ejemplo, la Biblia, la palabra amare, en la traducción, por ejemplo, la Vulgata latina, se usa muy poco. Y lo que se usa más, porque traduce mucho mejor este sentimiento, este afecto hacia el otro, este desear el bien del otro, es la palabra dilección. Y el verbo, pues, es el verbo dirigir. Pero como el verbo dirigir no ha sido admitido en nuestro idioma, pero sí ha admitido en nuestro idioma el dilecto, dilección, diligente, pero no dirigir, que es el verbo. Entonces, a eso lo llamamos amor, pero en la Biblia no se usa ese término. Es una invención cristiana, definitivamente, y que realmente te conduce al error, ¿no? Porque al principio te enamoras, pero básicamente es una atracción sexual, una pasión, que con el tiempo va cambiando y se convierte en mirar un sitio común, cuidar a los hijos y asegurarse económicamente y afectivamente para la vejez. Entonces, ese amor que había sido al principio titulado amor va desapareciendo y se convierte en otra cosa, ¿no? Claro, ahora las mujeres sobre todo, yo también los hombres, ¿no? Que se han tomado las cosas en serio, ven que después de un tiempo el interés sexual, generalmente el hombre se desinteresa sexualmente primero, pero comienza a decaer, ¿no? Y sin que haya una persona de por medio, quiero decir, sin que haya una tercera persona, ¿no? Pero esa es una ley natural. Todo estímulo y el estímulo sexual... O crece o decae. Si crece, ya la gente estaría tan interesada sexualmente que ya los chicos no irían al colegio, estarían en la cama los padres. O sea, ¿cómo sería, no? Claro, pero... Pero de eso no se habla tampoco. No, pero es una cuestión de sentido común. Claro, es de lógica. Es de lógica, ¿no? Pero eso no se queda admitir. Claro, por eso es que ahora hombres y mujeres que trabajan, que hay donde tienen otras oportunidades, siguen en su relación de pareja y tienen pues sus choques y fugas, ¿no? Claro. Y el problema viene cuando se hace público el choque y fuga. Pero si no, caleta nomás y no pasa nada, ¿no? Bien, vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Se están riendo. Este es el último segmento de una interesante conversación, como todas las que he sostenido con Carmen. Gracias. Esa que frente a ti me siento un ignorante perfecto. No, no, qué ocurrencia, ¿no? Tenía miedo la primera vez que vine. Dije, Dios mío, él que sabe tanto. No, qué ocurrencia. Me estabas diciendo tú que hay un tema que convendría tocar. Sí, ahora que viene el Día de la Madre sobre ese vínculo de la madre con los hijos hombres, ¿no? Que a veces es primero con las hijas mujeres que están poco tolerante y donde las ven como rivales, especialmente las mujeres que no han tenido un buen padre, por fin se encuentran con un marido que las ve como el sol de su vida y de repente aparece una enana y les quitan la atención del marido. Entonces las mujeres inconscientemente rivalizamos con la hija y se hacen fisuras que permanecen hasta la vejez muchas veces. Y luego, como los hijos hombres, el primero muchas veces también es víctima, entre comillas, de la madre, donde permanecen al lado de ella y les es difícil a ellos poder ver a otras mujeres. Las mujeres se casan, pero les es difícil porque la madre los ha poseído y la ven como si fuera la madre una maravilla, ¿no? Y muchas veces las madres no tenemos la paciencia ni el tiempo para mirar a los otros hijos y ver que todos ellos, varones, quieren tener el lugar del primogénito, ¿no? Entonces eso es... Y bueno, ahí detrás está el incesto de la madre, ¿no? Claro. Ese enamoramiento por el hijo varón que no reconocen, pero que hace que los persigan, que no les acepten a las enamoradas, que tienen una mala relación con las nueras, ¿no? Claro. Bueno, pero en ese sentido, cuando hay un prevalecimiento de determinadas incestuosas, entonces hay un prevalecimiento culturalmente de la endogamia. El incesto, como dice Levi Strauss, fue, digamos, una gran liberación porque permitió la exogamia. Claro. Y entonces la amplitud de la cultura y el desarrollo. Claro. Si no, seguiríamos, pues, endogámicos. Pero sin embargo, mira, yo observo en muchas familias donde el marido se enamora de, muchas veces, de la hermana, se enamora de personas, de objetos de amor prohibidos, ha habido un incesto fuerte con la madre que lo canalizan a otras figuras prohibidas. Ajá. Bueno, eso he observado. Bueno, pero la atracción del prohibido es una constante. Claro. Y muchas hermanas menores que han aborrecido a la hermana mayor por sentirla que es la preferida del padre, entonces es como que se vengan con la pareja de ella y hay muchas mujeres que tienen hijos o se enamoran o, por último, se los llevan a los maridos de las hermanas, ¿no? O sea, el ser humano, estamos llenos de emociones constructivas, destructivas, como tú siempre lo dices, tenemos tendencia a lo mejor y a lo peor, ¿no? Ahora, yo recuerdo que George Batelli, en su libro sobre el erotismo, dice que la clave del erotismo es la transgresión, que no hay verdaderamente erotismo sin transgresión. Sí. Entonces, un amor normal, sano, no tiene futuro. Ni sabor o incoloro. Sí, sí, sí. Pero, digamos, las leyes y la iglesia y la gente bien pensada te quieren carrilar por ahí. Es que también tú que sabes tanto, ¿cuántos, nosotros estamos más o menos 200.000 años en el mundo con este cuerpo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que existe la relación de matrimonio, de pareja? Es reciente, ¿no? Sí. Es reciente, entonces tenemos todo un bagaje. Yo he dicho, tú estás hablando de 100, 200.000 años, pero yo he dicho que si ahora tuviéramos ocasión de entrevistarnos con la gente de las cuevas de Altamira y de Lasco, que es paleolítico superior, 20, 25.000 años, no 200.000, ya tendríamos problemas de comunicación. ¿No sería bien difícil? Y eso que estamos aquí, muy cerca. Claro, claro. Imagínate tú, porque la evolución se cuenta por millones de años, ¿no? Pero ya a 20.000 años nos estaría muy problemático, ¿no? ¿Sabes qué cosa, no? Y con otras costumbres, ¿no? Porque la monogamia aparece con la iglesia, ¿no? ¿Cuándo aparece la monogamia? Bueno, pero la monogamia es una resultante, digamos, en primer lugar, por un asunto puramente demográfico, ¿no? Hay tantos hombres como mujeres, un poco más mujeres, ¿no? De modo que por ese lado, esta para mí, esta para ti, hay una aritmética ahí elemental, ¿no? Porque hay una tendencia, ¿no? A la poligamia, ¿no? Es difícil que una pareja no sienta atracción, un hombre o una mujer no sientan atracción por otro. Ahora, otra cosa es que se controlen, ¿no? Claro. Pero es muy difícil. Sí. Bueno, pero me parece que es absolutamente real pensar que cuando dice que yo no les fui infiel y todo, pero lo ha sido infiel por pensamiento mil veces. Mil veces, ¿no? Entonces es una tontería. Claro. Ahora, muchas mujeres son reprimidas y no se les ha dicho de pequeñas y así cumplen, ¿no? Mujeres ya más o menos de 50 años, 60, ¿no? Pero ahora las chicas son diferentes, ¿no? Ahora estas ideas de que tienen que ser monógamas ya frente a la realidad de que hay mucha infidelidad masculina, las chicas se acercan, las jóvenes se acercan también a esta infidelidad sin culpa, ¿no? Claro. Ahora, cuando estuvo de moda este baile de, ¿cómo se llamaba este baile? ¿Te acuerdas tú? Que estaba en Baila, que te baila, haciendo movimiento. ¿De qué época? No, no, hace pocos años, ¿no? Que era una imitación dancística de la copula, ¿no? Bueno, con ese motivo hicimos una pequeña indagación y resultó que la actuación sexual de los jóvenes y de las jóvenes es muy poco meritoria, ¿sí? O sea, toda esa fogosidad, todo ese brillo, no se traduce en una fogosidad o en un brillo en la cama. Y tampoco en una técnica mínima, no tienen ninguna técnica, no tienen... Todo como muy primitivo. Sí, pero... ¿Y un poco de actuación más que de...? No actuación, sino incompetencia. Y lo peor es que la mujer, generalmente, supone que el competente va a ser el varón. Entonces, deja toda la iniciativa y todos los trámites en manos del varón. Pero el varón no es competente. El varón, además, está muy apurado, muchas veces es un eyaculador precoz, etcétera. Y tampoco sabe, digamos, cómo reacciona en general el cuerpo femenino, ¿no? Sí, hay como un desconocimiento. Hay un desconocimiento. Es que también hacer el amor es un arte, ¿no? Es estar viendo cómo está la otra persona, es conocer a la otra persona también, ¿no? Para poder tener una buena relación sexual. Pero así, en un choque y fuga, es difícil. Eso no es hacer el amor, ¿no? Es una cópula nomás, es una penetración, ¿no? Claro, pero luego eso puede llevar a la boda. No, es que hay un error ahí, pues también. Un error adicional. Porque con ese antecedente no puede resultar bien lo otro. Aunque ahora eso ha bajado, ¿no es cierto? Ya no conduce a la boda él. La atracción sexual sí conduce a la boda. Pero ya ahora es diferente porque ahora ya se juntan los chicos. Incluso los padres recomiendan, cuando no son muy tradicionales, que vivan juntos, ¿no? Claro. Pero para vivir juntos hay que tener una cierta libertad económica. Sí. Y no todos, pues tampoco tienen esta libertad económica porque son muy jóvenes y no pueden ni siquiera alquilar un cuarto. Pero a veces ya trabajan y entonces juntan las platitas y por ahí van caminando, ¿no? Bueno, pero yo veo, la última vez que hicimos una indagación de esto ya hace algunos años, el asunto me pareció regresivo, ¿ah? No, no me pareció que habían mejorado la actuación sexual. Y en el caso de ellas me pareció más regresivo porque muchas fingían. Sí, el fingimiento es bastante común y muchas mujeres cuando pasan los años fingen y toleran mientras él no esté con otra. Pero cuando de repente descubren una infidelidad, ahí sale todo el reclamo anterior, ¿no? O sea, yo he tolerado y sin embargo tú te vas, ¿no? Es que tampoco las mujeres en esta cultura es como que venimos también como con unas ideas del matrimonio, pese a que ha cambiado, pero sin embargo defensa del hogar. Pero es difícil que las mujeres piensen en su propia felicidad, en lo que quieren. Hay un cierto sentimiento de que uno puede sacrificarse por los hijos, por el hogar, pese a que está cambiando, ¿no? Pero ¿tú crees que esto es real o solamente un sector? Porque yo más bien eso lo veo en un sector. Yo creo que es un sector. Va cambiando, ¿no? Va cambiando, pero eso va dejándose. Pero todavía hay bastantes mujeres jóvenes que trabajan, etcétera, que cuando ya tienen un hogar y tienen hijos, ya los sostienen. Ya les es, aguantan por lo menos. Llegan a divorciarse muchas veces, pero hay un montón de tiempo donde no se atreven a hacerlo, se sacrifican, sufren, ¿no? Muchísimas. Ahora, lo que pasa es que antes no nos divorciábamos, pero ahora sí, ¿no? Pero hay mucho soporte. Muchas mujeres sufren por no estar correspondidas, muchas. Y buscan personas para que no les... Personas que no van a poder darles afecto. Es como que si buscan para seguir sufriendo, ¿no? Y hay una gran cantidad ahora en lo que estamos viendo, de lo que habla Marietan, muchas mujeres profesionales, de clase media, que se llaman las complementarias de los psicópatas cotidianos. Muchos hombres, se les dice psicópatas cotidianos, no es que van a robar ni van a ser un antisocial frente al mundo, pero sí con una crueldad terrible con las mujeres. Y las cogen esta debilidad de ellas, de que a lo mejor nunca se sintieron importantes en su casa. Y son muy crueles, muy crueles. Al principio, maravillosos. Y luego empiezan a torturarlas. Luego les dan dos caramelos y las torturan como 20. Luego otro caramelito y realmente las enloquecen. Y es muy difícil separarlas. Se llama Psicópata Cotidiano, que vale la pena que lea a la gente ese libro. Psicópata Cotidiano con la complementaria. Bien. Me están indicando que ya el tiempo se ha vencido. Hay muchísimos otros temas que ya en alguna otra oportunidad trataremos con Carmen González, a quien le agradecemos muy sinceramente. Y gracias por todo el bien que haces a toda la sociedad con todos los programas que nos das. Muchísimas gracias. Bien. Y con ustedes será hasta el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal!